¿Conseguirá Manolín que Don Germán le vuelva a contratar en Garlo? Guillermo le propone a Lourdes un plan alternativo a volver a Seattle. Este martes en Amar es para siempre. ¿Conseguirá Manolín que Don Germán le vuelva a contratar en Garlo? Guillermo le propone a Lourdes un plan alternativo a volver a Seattle. A pesar de que todo ha terminado, Manolita y Abel sienten un gran vacío. Se descubre el verdadero motivo de por qué Fabián no quiere intimar con Virginia. Aunque no se lo merezca, Benigna hace un sacrificio por Lorenzo Bravo. Simón descubre que Maica y Gorka tenían pensado irse al País Vasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!